Seamos francos, don Celso. Usted y yo sabemos que no es casual su visita ni fruto de sensiblerías. Siempre tuviste un don para leer en los corazones de los hombres. ¿Qué planes tiene para mí? Tengo un gran apuro, Carmen, te confieso. No soy yo persona que guste deponer a nadie en un brete sin motivo, pero el padre Gonzalo tenía tal certeza que... Sería aquella Aurora a la que le fuera con el cuento al cura. Y él no tuvo otro remedio que auxiliarla, como es su deber, Candela. No, natural. Y de seguro que él también ha pasado un mal rato. Mire, no se apure. Yo no les guardo rencor ni al uno ni al otro. Sino aquella que me señaló con el dedo para vilipendiarme. Vamos, no te hagas mala sangre, mujer. Te tocó a ti pagar el pato como le podía haber tocado a otro. A mi entender no es nada personal. ¿Usted cree? Mira, solo para prevenirte te diré que... que es la mar de desagradable con todos. Una ciesa, vamos. Pues sí, tú lo has dicho. Así se comporta con todo el que la rodea. Cierto es que hoy vine más tarde que nunca, pero tuve que compartir cena con don Celso y don Anselmo. Urgencia de tener por hablar. De lo contrario hubieras esperado hasta mañana. Así es, padre. Ese don Celso nunca auguró buenas nuevas. ¿Ya ha desvelado el propósito de su llegada? Insiste en su misión evangelizadora. No le pierdas detalle. Ese hombre no mueve un dedo sin tramar algo. Pero no es de él de quien quería hablarle, sino de Aurora. Rosario me dio razones. Sé que ha vuelto a moscada del pueblo y de puro disgusto no ha bajado a cenar. ¿Qué ha ocurrido? Me temo se sienta avergonzada. ¿Por qué motivo? La llevé ante la que pensé que era esa muchacha que se empeña en perseguirla. Creí que hablaba de la nueva ayudante de Candela y nos presentamos allí a pedirle cuentas. Bien. Lo tengo todo dispuesto. No tendrá otra oportunidad de alejarle de su ahijada. Solo le pido su ayuda para lograrlo. ¿Ha venido usted a administrarle la extrema unión? No. En realidad he venido a hablar contigo. ¿Sobre la búsqueda de seminaristas? Si me espera aquí, subo a llevarle la tila a mi madrina y hablamos tranquilamente. No, no, no es eso lo que me trae. Quise hablar contigo, pero del futuro del padre Gonzalo. ¿Qué ha pasado? Que con las lluvias ha cedido una viga de la techadumbre y han caído molduras y tejas sobre el altar mayor. Tal y como está, es un peligro entrar. No podemos celebrar la boda allí. ¡Zorra! ¿Lo que está pasando aquí? ¡Arranquenme de sus manos! ¡Padre quiere matarme! ¿Hija, te encuentras bien? Bueno, ¿estás bien? El fin que tú persigues creo que es otro. ¿Es el que yo marcha lejos de Fuente Viejo? No veo un fin mejor que esta misión. Que me vuelvas a decir otra majadería y llamaré a los loqueros. ¿Me has entendido? Loca, esa es a la que protege. No la escuche, padre. No son más que embustes de una perturbada. Y me reconoce, ¿verdad? No sabe quién soy. No. 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 Gracias.